Para comenzar, tocaremos la lectura 1812 del compositor Luzo Checosi, que perteneció al estilo romántico y escribió la música para el estilo de los jóvenes y los conocidos. La ola está inspirada en la batalla entre la ola y los franceses, por eso se escucha el tema del himno nacional francés. Luzo Checosi Luzo Checosi Luzo Checosi Luzo Checosi Luzo Checosi